En el bajo, Maná. Yo sé que les dije que estudió en la prepa 1. ¿Verdad, Juanito? ¿Cuál? En la 5. Ah, en la prepa 5. Eso. A Juanito lo conozco desde que teníamos. Tú tenías como 11 años, ¿verdad? Y yo 12, más o menos por ahí. Éramos vecinos de la misma cuadra acá de Chapalita. Y bueno, Juanito no le gusta hablar, nunca le ha gustado. De vale madre. No es que esté enojado, simplemente él así es. Él habla con su bajo y cuando cotorrea, cotorrea muy chido, eso sí. Pero un excelente bajista profundo que llega al corazón de este Juanito Calleros. ¡Un aplauso a Juanito, Juanito! ¡Un aplauso a Juanito, Juanito! ¡Un aplauso a Juanito!